El video de hoy es un video muy diferente al resto de todos los videos Hoy voy a hacer una review de comida Ha llegado ese momento, ya no sé qué más hacer con mi vida Pero lo que pedí el día de hoy es muy interesante Y sé que a mucha gente le va a interesar Porque pedí Buen día Esa puta alarma Otra vez Nooo Esto es una picada Esto es una picada Esto es una picada Claramente es una picada Pero qué diferencia tiene No es de carne O sea, literalmente esto Dios, huele a carne, boluda Dios, ole esto Ole, 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 ole Esto que ven acá Esto Esto no es salame No sé de qué está hecho tampoco Pero no es carne Esto no es carne Ningún animal fue devorado A la cuenta de tres lados al mismo tiempo Una, dos, tres Para ser sincera No es que el sabor está feo No, no, no La textura La textura Le falta la textura Es como una textura que no llega a ser similar a la del salame O sea, tiene la dureza pero no la flexibilidad Es como que Es pastoso Miren Protita de cuda nueva Pronto va a salir El sabor está logrado Igual esto no es salame Este es como chorizo Mal Esto es chorizo Está rico, boluda Está rico Vamos a empezar a decir a ver qué es cada cosa Estos son sándwiches como de jamón y queso Sería De crudo y queso Jamón crudo y queso Mucho fin de jamón crudo no tiene Pero es jamón crudo y queso Jamón crudo y queso Te toca, toma Una, dos, tres Uh, este está bueno Me gusta para un cumpleaños Tipo, esto Para un cumpleaños me parece más rico ¿Para un cumpleaños? En vez de sándwiches de miga normales Estos los corre con ella ¿Los corre con ella? Sí, las papitas de cumpleaños Boluda, esto es verdad Tranquilamente lo puedes poner en un evento Y la gente ni se da cuenta que es vegano O sea, literalmente Tienes ahora jamón y queso Sí, sí, sí La textura es muy rica Es placentera Es placentera Van a tener el lugar En donde pedí esta hermosa picada En la descripción Que la verdad Se pasaron Uy, qué delicia Boluda, es muy rico A ver el de huevo Probate esto Es como que no es huevo A ver Para que se den una idea La picada vegana No incluye Nada que venga del animal No simplemente no incluye carne O sea, no incluye Ni miel Porque al obtener la miel Estás explotando abejas No incluye leche No incluye huevo Nada animal Ni grasa Ni grasa Un sándwich de mí Estaría rico igual Sándwich de gato A ver Es un sándwichito de cumpleaños Boluda Esto parece huevo Literalmente parece huevo No me digan que no parece huevo Pará, pará ¿Qué te pasa? Eu Eu, parece huevo Parece huevo Qué miedo Muy rico Tipo la textura Me gustó Esto es queso cheddar Como queso brí Queso brí Es queso boluda La puta madre Es queso Dios, qué delicia Yo quiero probar este ahora Eh, boluda Es jamón Esto es jamón Se ve ahí Es como ahumado Jamón ahumado Boluda O sea, el primero que probamos Es el único que no se parece tanto Sí, 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 sí Lo demás es el mismo sabor Y la puta misma textura No, no, no Está muy bueno En el queso capaz Muy en el fondo Muy en el fondo Cuando empezás a masticarlo Se vuelve mucho más suave Que el queso normal Como que el queso normal Tarda en hacerse más Prueba esto así Prueba esto Así, mira Como te lo estoy presentando ¿Se ve? Me valga Oh, sí Prueba eso Así Mótatelo así, eh Aceitunita para cortar el sabor Hay como unos tomatitos acá No sé Tomate Vegano Y aceituna vegana Es igual a aceituna, boluda Es igual a aceituna Proba esto Próbalo Próbalo Recién probamos el jamón Ahora vamos a probar la morcilla No No Una Dos No No, no, no A mí igual la morcilla no me gusta La morcilla de por sí no me gusta No estoy exagerando, eh No, no se parece a morcillo de sabor Un poco No Como el ahumadito, le siento El ahumado sí, pero Ni la textura ni el sabor Son Igual mejor Quiero el cheddar ¿El cheddar? Dale, dale, dale Bueno, este es el quesito cheddar La verdad que tipo Consistencia es queso Observas Es queso O sea Parece queso en todo sentido Vamos a probarlo Está rico pero no sé el sabor Tipo es rico Tipo con Si, si, si Me dan ganas de comer Pero No es tan fuerte ¿Qué es esto, boluda? Esos son como conchinos ¿Qué es conchinos? Son conchinos Son como Otra vez ¿Son quesitos? Sí Una Dos Pará De mancharme Má Una, dos, tres Que rico Me re gusta Es rico pero Pero no me gusta de por sí O sea Sé que es rico Pero no me gusta Medio así como Esos sabores frescos No soy de los sabores frescos A vos sí te gustan Pero, o sea Está rico Pero a mí no me gustan Los sabores frescos Esa era la conclusión Bueno, voy a comer Este chapán malal Le ponía un reno Que era un chapán malal Bueno, dejá de Me estoy envagiando La privacidad Distancia social Dios Mira la gata Está como reparadita Ahí mirando ¿Le deben de probar? No Es vegano Él tiene mucho condimento Le voy a hacer mal el condimento Ay Dios Es un gato Como una rata completa Sin tragarla Mira, se lo va a comer Pero observala Se lo morfa Se ve que se lo morfa Se lo remorfa No, boluda Mira, mira No, no, todavía no Se lo recomió Y sí, boluda Tiene olor y sabor a carne Bueno, che Bueno, que probamos ahora Esto queda Y esto Esto, esto Es jamón Sí, pero parece otro Parece remolacha No sé, puede ser Es como jamón Con el color de la remolacha Wow Wow, 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 wow Wow, 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 boluda Está muy bueno Dios Lástima el color Pero es jamón O sea, no se parece al color La consistencia Disfrutalo, disfrutalo No lo puedo creer Es muy rico Re gozaba, es loco Se estaba grabando Comiendo como un rey ¿Viste? Proba eso Sí, ya probé esto Tomaste el tomate No, no, eso, eso, eso ¿Esto? Sí, ya lo probé Me remandé uno Está buenísimo Es berenjena, creo Sí, al qué Dios, quiero comer ¿Comer? Mira, esto es como rosa No sé si se ve O sea, este es diferente a este Tiene una pimientita Este es rosa Y este es otro O sea, pero parecen el mismo Y miren Voy a hacer la comparación Con el otro, mira Son como los cuatro Pokémon No soy poca Los cuatro Pokémon Están los dedos re grasosos, boluda Ahí va Este está bueno El rosa Está bueno Cabe destacar que esto no es canje Ni nada, eh La compramos por comprar Nomás La vimos Y decimos Picada vegana What the fuck ¿Sabes lo que falta acá? Pan Sí, unos pancitos Falta pan O sea, esto pero come con pan Ahí sí quedaría todo rico Ahí sí quedaría todo rico Un buen pan caserito Pero El pan no es vegano Sí, es vegano Hay y no hay Bueno, pero puede ser pan vegano No es difícil Los panes normales Creo que no son veganos Esto me gusta Esto me gusta Yo ando comiendo Sí, pero bueno ¿Qué hacemos? ¿Ya está esto? Yo me lo comería todo ¿Lo comemos? Sí Esto fue un video express Bastante rápido Esta fue mi video reacción Comiendo picada vegana La verdad Soy un asco Chau